A la columna seria del día de la fecha, es miércoles a esta hora y hay que presentarlo a él, al hombre que más sabe de energía, de vaca muerta, de petróleo, de nafta, de gasoil, de todo lo que tenés que saber aquí en la región a nivel mundial, también internacional. El señor Raúl Vila está con nosotros. Buen día, Raúl. Muy buenos días. Bienvenido, Raúl. Bienvenido al país. Hoy volvió a la Ferrari, Raúl, mirá. Con mucho frío tengo. Vos sabés que tengo mucho frío. Estoy esperando la semanita primaveral. Aguardemos que se le está cortando un poquitito a Raúl, no sé si es por el frío que está anunciando. Me está cargando por la semanita primaveral, porque yo escribí la nota de Mejor Informado que hablaba de semanita primaveral. La semanita primaveral estaba reportada el domingo y se esperaba una semana hermosa. Ayer se dio vuelta todo, nos garcó el pronóstico, hay que decirlo, y me llegaron mensajes. ¡Eh, ladrón! Estás chorando con la... ¿Cuál, rica? Raúl me mandó un mensaje. Pero bueno, es lo que decía la autoridad máxima. Es la realidad. Yo no es que tengo la... Yo capté la información y la escribí ahí. No sé, todo mal con vos. Pero hoy miércoles se lo dedico, Raúl. Y mañana más todavía. Bueno, yo le explico. Lo mismo que usted escribió, es lo mismo que escribo yo en tema de petróleo. Es igual. Hay investigación y vale, de fondo. Hay cosas oficiales, ¿eh? Por eso nosotros nos guiamos con las cosas oficiales. No es que estamos mintiendo. No, por supuesto. A ver, el tema es que vos, el pronóstico hace... La IG o el... ¿Cómo se llama? El Sistema Meteorológico Nacional te da un pronóstico y te dice, che, vas a tener una semanita primaveral. Nosotros decimos, el petróleo se va a tender a bajar o se va a estabilizar. Obviamente todos esos pronósticos se fueron. Es lo que dijeron las consultoras internacionales al principio de año. Si vos retomás el tema, te vas a encontrar que las consultoras internacionales decían, cuando vino el tema de la pandemia, que no se iba a levantar el valor del petróleo. Mirá. Hoy estamos a mitad de año y estamos en un valor de 45 dólares. Recordá que hace dos meses atrás se implementó el barril criollo a 45 dólares, cuando en realidad estaba 37. ¿Sí? ¿Para qué? Para sostener la actividad entre algunas cosas y poder ayudar a las economías locales. Se implementó, el gobierno nacional implementó un valor ficticio, ¿sí? Porque en el mundo estaba 37 y acá se estaba pagando 45. Hoy en menos de dos meses llegamos a 45 dólares. Y lo que es peor, los analistas internacionales habían pronosticado que este valor iba a llegar a recién en diciembre para que en el primer trimestre del año 2021 el valor del petróleo estuviera en 50-52. Hoy estamos por arriba de los 45, ya hace prácticamente una semana. Si vos ves las tendencias del mercado, lo que te vas a encontrar es que tenemos un piso que es de 44,70 y un techo que llega a 45,50. Entre ese valor fluctúa el barril, ¿ok? Esto va a ser que en realidad el decreto presidencial que establece el precio sostén, si se mantiene más de 10 días consecutivos por arriba de los 45, se abriría, ¿sí? Y lo pongo en potencial porque todo puede cambiar y como es un pronóstico, sabemos que puede cambiar, puede venir la ola polar. En definitiva, se abriría el mercado y nos empezaríamos a regir como nos regiríamos antes en el mes de noviembre. Esto es bueno para una parte y también es mala para otra. ¿Por qué? Porque el incremento de los combustibles de hoy, que es un 4% a nivel país y un 6% a nivel de Buenos Aires, hace que se nivelen algunas distorsiones con respecto al combustible. Si vos tomás el valor que teníamos nosotros en enero del 2019, el valor del combustible en dólares, nosotros lo estábamos pagando un dólar con 30 centavos, ¿sí? Eso es lo que valía el combustible en cualquier estación de servicio de la capital federal. Hoy, sin el aumento, ¿sí? Está valiendo 80 centavos de dólares, ¿sí? El mismo combustible. Con el aumento va a valir 84 centavos. Pero en realidad las refinadoras lo que te dicen es que vienen retrasados, ¿sí? Los valores de los combustibles líquidos en un 8% a marzo de este año, ¿sí? Esto significa que si dieron un 4, está faltando por lo menos llegar a un 4% más. Con lo cual, va a haber una escala de acá a fin de año que se va a ir reacomodando los combustibles. Este es el primer aumento dentro de la gestión de Alberto Fernández y no va a ser el único para este año. ¿Igual es importante el aumento? La gente se está preguntando. Es un porcentaje chico dentro de lo que... Es un porcentaje muy chico y es muy leve. Van a venir aumentos a partir de septiembre y octubre. En septiembre todavía nos está faltando el ajuste a los combustibles líquidos, que es un impuesto que también no va a tener mucha incidencia, pero va a tener, que se va a juntar con seguramente el impuesto a los biocombustibles. Va a haber incrementos paulatinos durante todo el segundo semestre. Es decir, al liberarse el concepto de la pandemia, también se empieza a liberar la economía. Esto va a hacer que obviamente se empiecen a ajustar oferta y demanda a nivel local y empiece a regular. Porque vos sabés perfectamente que por más que aumente el precio del combustible, si no hay demanda, los estacioneros no van a vender. O sea, si lo relacionamos con el clima, no es tan primaveral tampoco el panorama, pero es agradable. No, no es primaveral. Vamos a estar esperando que se retire la ola polar y entre la primavera. Pero como todo pronóstico, todo puede cambiar. La gente, el título entonces que dejó el señor Raúl Vila en el día de la fecha, hasta fin de año lo que tiene que saber que va a haber nuevos aumentos en la nafta. El que está en el auto escuchando, que está manejando, pero no van a doler tanto el bolsillo. Va a ser gradual. Nosotros venimos con un retraso muy grande, Emi. El retraso es muy grande. El aumento de esto se tenía que haber dado en el primer trimestre y no se dio. Con lo cual venimos con un retraso de un 4 o un 5% mínimo a mitad de año. Fíjate que el combustible va aumentando con el valor del barril que va tendiendo a la suba y con el valor del dólar. El dólar, en enero del año pasado, valía 43 pesos. Hoy está 78. Y eso no se reflejó en los combustibles. Entonces vos podés decir, che, mirá, la refinadora, mirá, podría hacer un ajuste. Está todo bien. Pero en realidad hay variables que tampoco la maneja ni la refinadora ni la operadora. Y hay que entender esto porque si no nos ajustamos y si la industria no se ajusta, no va a haber posibilidades también de reinversión y de crecimiento. Hay algunas refinadoras a nivel internacional, vos te reís, pero hay algunas refinadoras a nivel internacional que en función de la demanda que bajó están viendo cómo ayornarse, cómo cambiar sus productos para hacerlos más competitivos en el mercado. Esto todavía a Argentina no llegó. Todavía no llegó. ¿Sabés por qué me río, Raúl, por el zócalo mágico que acaba de tirar nuestro compañero, Mati Montesino? Se le terminó la cuarentena a la nafta, puso. Guardamos los autos y no aumentó. ¿Sacamos el auto y aumenta? Es verdad. Es muy. O sea. Te ganaste el sueldo, hermano, ¿eh? Excelente. Se terminó la cuarentena a la nafta. Va a ser el título de la columna. Excelente. A ver, gente que va escribiendo también. Dice, quiere decir que estos números van a beneficiar a nuestra zona en el sector petrolero, preguntan acá. Todo tiene que ver con todo. En realidad, un aumento del petróleo, del crudo, no del dólar, sino del crudo, beneficia a la actividad, ¿sí? Vos hoy te vas a encontrar que solamente tenemos dos equipos subidos en todo el país, ¿sí? Y el año pasado teníamos prácticamente 50 equipos en todo el país y de los 50 había 45 en Neuquén. Entonces, ¿esto qué significa? Mayor actividad, mayor empleo, mayores posibilidades de desarrollo y obviamente que si haber mayor empleo y mayor actividad, también hay mayor producción y la provincia también gana en regalías. Obviamente hay toda una situación. Si vos aumentas el petróleo, es también que va a aumentar la nafta y te va a aumentar la leche en el supermercado. Entonces, hay una cuestión de equilibrio que se tiene que ir manteniendo y que es lo que hoy el gobierno nacional va a tener que hacer. Va a tener que empezar a buscar el equilibrio, ¿sí? Para que esto no se dispare y vaya en un crecimiento paulatino. ¿Son buenas las medidas? Sí, son buenas las medidas. Hay que mirar. Obviamente, a ninguno le gusta estar en cuarentena. Ni en la casa, ni tampoco con el auto metido adentro del garage porque aumentó la nafta. Raúl, querido, para más información, más análisis y esa nave que tiene ahí detrás, que tiene la Ferrari, por supuesto, siempre derrapando pero nunca volcando. Exacto. Siempre derrapando pero nunca volcando. Hoy, ¿qué hay hoy a la noche, a las 10 de la noche? Hoy a la noche tenemos a Cervera del Centro Pyme, ¿sí? Para que te ubiques, hay un gran conflicto con el tema de las pymes, continúa con el tema de las pymes y el tema de YPF y es la primera vez que el gobierno nacional, a través de un funcionario, se expide sobre esta situación. Digo esto porque, en realidad, Cervera ya habló a un medio que es ámbito financiero y dio determinados lineamientos que se tenían que seguir y que hoy lo vamos a tratar de profundizar en plus energético. Y por otro lado, vamos a tener también a los estacioneros a ver cómo está impactando esto con... cómo ven el aumento en sus estaciones de servicio. Perfecto. Luz energético, 10 de la noche, hoy por 24.7 Canal de Noticias, con Jorge Llente, con el señor Raúl Vila. Así que te agradecemos, Raúl, póngalo en punto muerto, apáguelo. No gasten, no gasten afta, que debe gastar con la perronilla esa. Vamos, a ver, ¿eh? Bicicleta, mucha bicicleta. Bicicleta. Abrazo grande para usted y para ese hopo que está hoy increíble. Está una cosa... Tintín y tintín, mirá. Sí, tenemos un duelo con el tema del hopo con Emi, pero te lo voy a contar en otra oportunidad. Ah, bueno, dale, queda pendiente. Al, 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 y mano a mano, mano a mano de hopo. Bien, Raúl, querido, te mando un abrazo grande. Chau, hasta luego. Chau, chau. Chau, Rulo. Bueno, ahí pasaba, ¿eh? Nuestro periodista de energía, Raúl Vila, contando acerca de lo que va a pasar con el petróleo y, por ende, con la nafta, ¿eh? Claro. Va a haber aumentos de acá a fin de año, pero escalonados. Y no sé si van a doler tanto. Siempre duele un aumento, ¿no? Poner maguita duele, pero bueno. Qué sé.